Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, porque tengo huevos, vamos a todos lados, vamos a machaderos, todos descontrolados. Me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, con el latín la doy a la fe. Yo soy de Floresta, pago y atorrante, me gustan los rollings y los estipulantes, porque tengo huevos, vamos a todos lados, vamos a machaderos, todos descontrolados. Me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, con el machinado y a la fe. Yo soy de Floresta, pago y atorrante, me gustan los rollings y los estipulantes, porque tengo huevos, vamos a todos lados, vamos a machaderos, todos descontrolados. Me siento bien, yo también, con el machinado y a la fe. Yo soy de Floresta, pago y atorrante, me gustan los rollings y los estipulantes, porque tengo huevos, vamos a machaderos, todos descontrolados. Yo soy de Floresta, pago y atorrante, me gustan los rollings y los estipulantes, porque tengo huevos, vamos a todos lados, vamos a machaderos, todos descontrolados. Yo soy de Floresta, pago y atorrante, me gustan los rollings y los estipulantes, porque tengo huevos, vamos a machaderos, todos descontrolados. Yo soy de Floresta, pago y atorrante.